Hola con todos, hago este video por mis seguidores, por las personas que me han visto crecer ya sea en redes sociales o televisión, porque bueno, es a ustedes a quienes me han visto este video como sabrán hay un video que está circulando en redes sociales y pues el hecho acá es que fue una situación muy íntima y me siento víctima completamente pues de que estén violando mi privacidad y que estén viralizando cosas que pasaron con dos personas y en su momento hace dos años pues los dos éramos solteros, no había nada lo raro es que ahora esté a la luz, eso es lo raro que se me hace muy complicado de entender pues simplemente quiero aclarar eso que todas estas páginas de farándula están escribiendo encabezados, muy morbosos que hablan de algo porno esto no es porno, yo no me grabé y luego me pagaron esto fue algo íntimo entre dos personas solteras hace dos años entonces se me hace muy incómodo que esto ahora salga a la luz cuando actualmente los involucrados en este video tenemos pareja y los encabezados hablan de una infidelidad y esto es lo que me duele, la maldad la maldad de querer dañar relaciones y la maldad de crear morbo a otras personas ahora yo la verdad que lamento mucho a las personas que están viendo esto porque es algo íntimo es algo que no tuvo que haberse puesto de esta manera y lo pobre es que seguimos apoyando y lo pobre es que seguimos apoyando el morbo hay muchas mujeres que han pasado por lo mismo yo no creí que esto iba a pasar o sea, no se me pasó por la cabeza en el momento porque como les contaba yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie sobre mi vida sexual y sobre lo que yo hago con mi cuerpo soy una mujer de 26 años entonces, imagínate yo ya soy adultita como para estar contándole a ustedes miren, voy a hacer esto con tal persona obviamente no aquí el problema es la malintensión de cómo se ha hecho esto pero, ¿saben qué? yo tengo una pregunta la gente que está criticando que es algo que no tiene sentido porque lo llevan a la infidelidad pero esto va para todos que es la primera piedra y que esté libre de pecado no entiendo por qué la doble moral lo que yo pedirle a alguien disculpas pues sería a mi madre a nadie más y le pido disculpas a ella y ya se lo pedí y es porque yo no quería que vea que me vea en un acto sexual o sea, yo no dije me voy a grabar porque mi mamá me vea porque nada que ver pues yo no sabía que esto iba a suceder quizás pues les puedo decir no se graben no se dejen llevar por el momento y se acabó no tengo nada más que decir al respecto además de pues agradecer a todos los seguidores los que me están apoyando muchas gracias por ese discernimiento y estas historias son simplemente para aclarar que aquí no hubo infidelidad en ningún lado ¿sí? es esto, nada más nada más besos a todos y bendiciones